Adjetivos ¡Ay! Los adjetivos nos ayudan a calificar las cosas como son en realidad o como nos parecen. Feo, bonito, largo o corto, grande o pequeño. El camino puede parecernos largo, largo, long, long o corto, short, short. Hacen buena pareja, aunque ella es bajita y su amigo es alto. Tall, tall. ¿No es bajo? Short, short. Tenemos una maleta pequeña y otra maleta grande. Big, big. Y también large, large. Pero el bolso es pequeño. Small, small. Y también little, little. Mi bolso está gastado. Me compraré uno nuevo. Nuevo. New, new. Este está viejo. Old, old. Come bien para ponerte fuerte. Strong, strong. Ahora estás débil. Weak. 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 Es bueno. Good. Good. Pero este otro es verdaderamente malo. Bad. Bad. En el restaurante comemos todos juntos, pero a la hora de pagar, cada uno por su cuenta, juntos. Together. Together. Pero para pagar, separados. Separate. 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 ¿Cómo le explicas a un niño la diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho? Este es el lado derecho. Right. Right. Y este el izquierdo. Left. Left. Y ahora las instrucciones del camino. Primero vas a la derecha. A la derecha. To the right. To the right. Y luego giras a la izquierda. To the left. To the left. Sobre gustos no hay nada escrito. Algo que a mí personalmente puede parecerme atractivo y bello. Bello. Beautiful. Beautiful. A ti puede parecerte feo. Ugly. Ugly. Dicen que es una oferta, pero esto para mí es caro. Expensive. Expensive. Y para él, barato. Cheap. 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 Y también... Inexpensive. Inexpensive. Mi hermana y yo no nos parecemos. En primer lugar, ella tiene el cabello oscuro. Dark. Dark. Y yo lo tengo claro. Light. Light. ¿Te han dicho alguna vez que puedes beber vino antes de comer sandía, pero no después de comerla? Claro que esas son tonterías. Puedes beber vino cuando quieras. Antes y después de comer la sandía. Antes. Antes. Before. Y después. After. After. Pongámonos ahora todos en fila porque tendremos que pasar uno por uno y mostrar el billete. Yo iré delante. Yo iré delante. In front of. In front of. Y ustedes detrás. Behind. 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 Y también... In back of. In back of. Hemos decidido ir en tren porque el tren es más rápido. Fast. Fast. El autocar es más lento. Slow. Slow. ¿No me has entendido? ¿No está claro? ¿Es que estoy hablando muy rápido? ¿Rápido? Quickly. 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 Perdona. Hablaré más lento. Slowly. 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 Vinieron temprano, pero se fueron tarde. Lástima que no ha sido al revés. Temprano. Early. Early. Pero se fueron tarde. Late. Late. Disculpe. ¿Podría usted decirme si está permitido fumar aquí? Está permitido. Permitted. 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 In. Y también. You mustn't. You mustn't. You mustn't. El depósito de gasolina estaba lleno. No creas que no me di cuenta. Lleno. Full. Full. Pero ahora está vacío. Empty. 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 Lo que dices es correcto. Right. Right. Lo que haces es incorrecto. Wrong. Wrong. ¿Tu cuarto está sucio? Me parece que mi cuarto está limpio. Clean. Clean. Este cuarto está sucio. Dirty. 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 Un café con leche. Con. With. With. Sin azúcar. Sin. Without. Without. Este asiento está libre. Está libre. Vacant. 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 Tendrá que esperar. Este taxi está ocupado. Occupied. 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 A esta hora podemos cambiar dinero. El banco está abierto. Open. Open. Por la tarde está cerrado. Closed. Closed. Los ancianos tienen mucho que contar, pero los jóvenes no tienen paciencia para escuchar. joven. Young. 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 Anciano. Old. Old. Eh, ¿por qué te apresuras? ¿Por qué no me has dejado ver qué había en esa sala? Por favor, volvamos atrás. Atrás. Backward. 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 Pronto será nuestro turno. Pasemos adelante. Forward. Forward. Aprender a hablar no es tan difícil. Es más sencillo de lo que pensaba. Sencillo. Simple. 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 Pensaba que sería más complicado. Complicated. 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 Es que no me oyes? Es que estás muy lejos. Tienes que acercarte. Ven. Más cerca. Near. Near. Antes estabas lejos. Far. Far. ¿Qué es mejor, un bolso grande y pesado o dos livianos? Liviano. Light. Light. Tu bolso está pesado. Heavy. 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 Hasta ahora este programa es fácil. Easy. Easy. De veras, no es difícil. Difficult. 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 Y también... Hard. Hard. Ha llovido. Todo está mojado. Wet. Wet. Ven. Aquí está seco. Dry. Dry. Antes era gordo, pero hizo un régimen y ahora es delgado. Gordo. Fat. 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 Delgado. Skinny. 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 Y también... Thin. 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 Thin.